Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, correspondiente al domingo 23 de enero del 2022. Estamos en un fin de semana largo que inició el viernes 21, Día de la Altagracia, y culminará mañana lunes, que es el feriado del natalicio de Juan Pablo Duarte, que como ustedes saben se celebra el 26 de enero. Duarte, el patricio, que nació el 26 de enero de 1813. Buenas noches, Edmundo. Hermano, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Inicia, Sobre la Noticia, el resumen informativo más importante y más completo del fin de semana. Este fin de semana, que además de largo, pues ha provocado el fallecimiento de una figura muy connotada en la República Dominicana, una figura como lo es el sacerdote Agripino Núñez Collado, sacerdote católico, que fue rector, primero vicerector de la Universidad Católica Madre y Maestra, y luego rector, el vicerectorado lo inició en 1963, con cuatro años apenas de haber sido investido como sacerdote. En el 1970, el mundo, a los siete años de ser vicerector, pasa a ser rector de la misma Universidad Católica Madre y Maestra, que hoy se llama Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual fue rector hasta el 2015, cuando se retiró. ¿Qué ha ocurrido con Monseñor Agripino Núñez Collado? Fue una figura que tuvo momentos muy brillantes en la sociedad dominicana y estelares, porque fue el gran mediador, no solo del diálogo, gran mediador en conflictos sociales y conflictos políticos y laborales inclusive. Entonces, eso le conllevó a don Agripino Núñez Collado, pues, tener ese momento en la vida de un hombre activo, un religioso activo. Y yo no le llamo Monseñor por una cuestión muy sencilla. No era obispo, no sé si tú lo sabías. Sí, sí, yo lo sabía. Ok, no era obispo, era sacerdote y de ahí no pasó, pero un sacerdote con formación, incluso con un doctorado y con maestría. Don Agripino Núñez Collado, en el momento en que muere, 88 años, anoche, era asesor honorífico del Poder Ejecutivo, que lo designó el presidente Luis Abinader el 20 de agosto del 2020. Y hoy, justamente, mediante un decreto, el presidente Luis Abinader declara mañana lunes día de duelo nacional por el fallecimiento de don Agripino Núñez Collado y establece ese decreto, entre otras cosas, que resalta la figura y el aporte de Agripino a la sociedad, pues también dice que le van a ser rendidos los homenajes militares, no sé por qué. No sé si es que él era capellán, pues se le va a rendir honores militares. Recuerden que Agripino Núñez Collado, por muchísimo tiempo, estuvo ligado al diálogo nacional. Incluso, él dirigió la Comisión Económica y Social, que era la que tenía que ver con los diálogos. Inclusive, el último que llevó, quizá de gran importancia, fue el de la reforma a la Constitución del 2010, en el seno del Consejo Económico y Social. Bueno, después estuvo con el gobierno de Danilo Medina, en el caso del diálogo para la reforma que se produjo tributaria. ¿Tú recuerdas? A raíz del 2012 que ocupó el gobierno. Entonces, don Agripino va a ser velado mañana, a partir de mañana, en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago. ¿Dónde está la sede? Ahí fue que nació y no hay además. No, y es la sede principal. Además, él nació ya, él es Santiago. Sí, en Santiago. Sí, él nació en Santiago en 1933 y va a ser sepultado, según la información que tengo, pero esta información no la tengo confirmada de completo, pero sí va a ser sepultado en el recinto de la Pucamayma, donde va a ser velado justo en una iglesia que tiene el recinto a partir de las 9 de la mañana de mañana. Bueno, no cabe la menor duda de que ha fallecido un prohombre de la República Dominicana, el mediador por excelencia, que jugó momentos estelares en la República Dominicana en grandes crisis políticas, económicas, sociales. Recuerdo cuando aparentemente iba a haber una crisis en el 2004, en el proceso electoral, que parece que había unos cabezas calientes del PRD que no estaban por entregar el poder y él se apersonó junto a varios de los embajadores más importantes de la República Dominicana. Hablamos de que estaba el embajador de los Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea, entre otros, y de una rueda de prensa exhortando a esos cabezas calientes a que no se volvieran locos y que permitieran que la democracia, la institucionalidad, la constitución prosperaran y así pasó. Y además hablar de que, tal y como tú explicaste, en cada momento, desde los 1970 por ahí, fue siempre una persona que estuvo a la cabeza como mediador de todos los conflictos políticos que había en la República Dominicana. Estuvo a la cabeza cada vez que hubo que tomar grandes decisiones en materia política, económicas y sociales. Fue definitivamente una persona que aportó mucho a la República Dominicana, aparte de que también fue por mucho tiempo rector de una de las universidades más importantes de la República Dominicana y que además también fue un gran estudioso porque fue también, además de que se graduó como profesional, tenía doctorados, tenía maestría, o sea, una gran personalidad de la República Dominicana se nos ha ido. Destacar que Monseñor, y uso la palabra Monseñor porque así le llamamos, Agripino Núñez Collado se graduó justo de la Universidad de Santo Domingo. Es decir, Agripino, y fue consagrado sacerdote en España a los 26 años. Esas son partes de las cosas y de Agripino se puede decir mucho, agotar un programa, pero lo dejamos ahí para decirle que en el fin de semana largo, especialmente la Iglesia Católica, el viernes 21, celebró el Día de la Altagracia con aglomeración de feligreses en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, pero también con actividades religiosas en prácticamente todo el país, porque es una fiesta nacional o un día de regocijo y de celebraciones litúrgicas a nivel nacional, el Día de la Altagracia. ¿Qué cabe destacar? Que esta vez no se produjeron, gracias a Dios, muertes por accidentes. Increíble, qué bueno, qué bueno, qué gran noticia. Sí, eso hay que destacar. Aunque todavía falta el día de mañana. Bueno, me refiero en el Día de la Altagracia, que es el 21, porque ya en lo que tiene que ver con el fin de semana largo que concluye mañana, ya es otra cosa. Creo que este va a ser el fin de semana más largo del año. Del año, sí, bastante largo. Bueno, aparentemente, aparentemente, en esta ocasión, la gente sí actuó con más prudencia. O sea, hay que esperar, porque finalmente el operativo del cual finaliza es mañana en la tarde, cuando ya se celebre por adelantado el Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, y veremos cómo la gente reacciona. Pero hasta el momento, todo parece indicar que en esta ocasión, sí, el ciudadano acogió el pedido reiterativo de todos los comunicadores y de las autoridades de que actúen, que manejen con prudencia y que actúen con prudencia en estos fines de semana largos, donde generalmente la bebida, el exceso de bebida, el exceso de comida, el no dormir bien, el exceso de velocidad conduciendo, pues provoca una serie de accidentes que dan siempre un saldo relativamente elevado de heridos y fallecidos. Y también, la gente se vuelve loca, parece que con el alcohol y las drogas, y hay riñas de armas blancas, a veces de armas de fuego, a veces las dos cosas combinadas, y también de ahí siempre salen resultados negativos. Así que qué bueno que este fin de semana largo, hasta el momento, todo parece haber transcurrido con normalidad. Quiero destacar que el COE, la Comipol, que es la parte militar del Ministerio de Obras Públicas, la que ofrece servicio en la carretera. Yo estuve durante el fin de semana desplazándome por el este y el nordeste, y terminé en el Cibao, y esta parte tengo que resaltar, que vi muchas unidades de la policía, de la DGC, de la Comipol, inclusive destacar que la DGC estuvo midiendo velocidad en muchos tramos, yo me los encontré, midiendo velocidad con el aparatito este, ¿cómo se llaman? que es el mismo que usan, o uno parecido que el que usan para medir los lanzamientos de los lanzadores. Sí, 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 para medir la velocidad. Entonces, que la gente crea que estos aparatos se habían deteriorado o se habían perdido, pues no, parece que la DGC tiene algunos, y eso me parece bien porque eso controla la velocidad de los conductores, y cuando los conductores... Disuade, disuade. Exacto, que lo están controlando, entonces se la bajan, y eso se traduce en menores accidentes. Así es. Nos alegra esa parte. Y Edmundo, antes de dejarlos con el resumen internacional, destacar que el presidente Luis Abinader regresó ayer de España, donde estuvo en la Feria Turística Fitur 2022, que le fue excelentemente bien. Primer presidente que va a Fitur, primer presidente dominicano que va a Fitur, ahí la República Dominicana era socio invitado. Además de todas las negociaciones y transacciones que se lograron ahí, que dice que es inversión por alrededor de 2 mil millones de dólares, también se destaca que tuvo encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así es. Y lo recibió el rey de España, Felipe VI. Sí, mira, por cierto, la verdad es que hay veces que aquí se degrada el debate. Porque en un evento tan importante, ponerse a perder tiempo, hablando de que el presidente fue a gastar dinero, en una situación que dice que de gris en la República Dominicana, y que fue a gris con muchos funcionarios, y que eso cuesta dinero, señores. Ustedes saben lo que es. Usted ser el país, primer país de América Latina invitado, socio de Fitur. Usted sabe lo que implica en inversión hasta la República Dominicana. Usted sabe lo que es que el mundo entero esté destacando, que es la primera vez que un presidente, que es también socio por primera vez un país latinoamericano, visita, que se reúne con el presidente español, que se reúne con diferentes inversionistas, que ya se han conseguido más de dos mil millones de dólares. ¿En promesas, sí? Bueno, en promesas, pero es así que se hace. No, no, quiero decir esto que son promesas de inversión. Bueno, yo lo más que te puedo decir es que, por ejemplo, esa misma crítica le hacían a Leonel Fernández. Y ahora el país del Caribe y uno de los que más recibe, incluso el que más recibe de América, del Caribe, y uno de los que más inversión extranjera directa recibe de América Latina es República Dominicana. ¿Por qué? Porque el presidente Leonel Fernández entendió la realidad del mundo, entendió el proceso de globalización, entendió lo importante de la inversión extranjera directa para promover el desarrollo de la República Dominicana y sencillamente Luisa Binance. Y en ese momento eran promesas, pero ahí están. Entonces, es lo mismo. Es crear, ir, conversar directamente con inversionistas que están interesados, porque es muy sencillo. Si se hace una feria turística y hay inversionistas turísticos que se acercan al presidente de la República, que se acercan a nuestras autoridades, es porque tienen intenciones de invertir en la República Dominicana y eso no es como una utopía, porque recibimos grandes inversiones cada año en turismo. Así que yo creo que ha sido un logro que hay que reconocer de parte del presidente y del Ministerio de Turismo, porque también hay que reconocer el esfuerzo que en este caso ha hecho David Collado, también como incumbente de la cartera. Bien, les dejamos con el primero de los resúmenes, partiendo de esta información que se produjo en el exterior, y que en Haití han liberado a una doctora cubana, a una médico cubana que estaba secuestrada desde el 13. Adelante, señor director. Esta semana Estados Unidos y Rusia acordaron en Ginebra, Suiza, continuar con la vía diplomática tratando el caso de Ucrania para evitar llegar a un conflicto armado que ha estado asomando desde hace un buen tiempo con el despliegue de tropas militares en torno a la frontera ucraniana. El secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se reunieron el pasado viernes en medio de un progresivo estado de incertidumbre de la comunidad internacional sobre la posibilidad de una escalada militar entre Rusia y Occidente. En Honduras, a pocos días de la toma de posesión, la eleta presidenta de Honduras ya tiene problemas. Xiomara Castro, que se instalará en la presidencia el próximo miércoles 27 de enero, anunció la expulsión de 18 diputados que se opusieron al candidato que había nominado para presidir el Congreso. La Junta Directiva Provisional del Parlamento fue eleta en medio de una polémica porque los diputados expulsados se opusieron a que el presidente fuera Luis Redondo, apoyado por la presidenta electa. El diputado Jorge Calis, uno de los expulsados, fue juramentado como titular de la Junta Directiva Provisional del Legislativo, lo que generó una nueva crisis política en Honduras. Esta semana y en ocasión del primer aniversario de la llegada al poder del presidente Joe Biden, la prensa norteamericana evaluó el primer año de gobierno que se cumplió el jueves 20 y lo califica de negativo, aunque reconoce que llegó al cargo en medio de una situación difícil con una capital militarizada como consecuencia del asalto al Capitolio dos semanas antes por simpatizantes del expresidente Donald Trump. Analiza que un año después el liderazgo firme y fuerte que prometió Biden no ha aparecido. Sin embargo, reconoce que logró el histórico plan de rescate de la economía por un valor de 1.9 billones de dólares que le permitió una ronda directa de pagos a los ciudadanos de 1.400 dólares y fondos para acelerar la campaña de vacunación, pero no pudo frenar la crisis sanitaria ni la ola inflacionaria, la mayor en los últimos 40 años. Esta semana y por segundo año consecutivo se celebró en Davos, Suiza, el tradicional foro económico mundial de forma virtual y fue aperturado con un discurso a cargo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El ejecutivo de la ONU dijo que la crisis causada por la pandemia del coronavirus ralentiza la recuperación económica mundial y pone en peligro los logros alcanzados en el avance de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. El electo nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer esta semana la composición del gabinete que lo acompañará en su gobierno, que avanzó, se caracterizará por pensamiento político moderado e integrado por una mayoría de mujeres. Boric explicó que su equipo de gobierno está estructurado con profesionales independientes y del Partido Socialista, un gabinete con 14 mujeres y 10 hombres en el que instala su círculo de confianza en los ministerios políticos de mayor relevancia y donde por primera vez una mujer llega al Ministerio del Interior y en Hacienda, un economista moderado y respetado transversalmente, Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, que ha sido uno de los símbolos en Chile de la disciplina macroeconómica. Y finalmente, esta semana, Estados Unidos, Canadá y Francia reaccionaron frente a los reclamos de la comunidad internacional para que el mundo acuda en ayuda de Haití, que desde hace varios años padece una progresiva crisis política y social que podría afectar toda la región. El anuncio lo hizo a nombre de las tres naciones, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien dijo que se necesita una acción inmediata para arreglar la situación de seguridad en Haití y que la ayuda adicional es un tema central de una reunión realizada en forma virtual entre funcionarios del Gabinete de Canadá, Estados Unidos, Francia y otras naciones. Sobre la noticia. ¡Gracias!